Muy buenas chicos, mi nombre es Víctor Manuel Pérez Vázquez y en este nuevo video vamos a ver la instalación y funcionamiento del sistema operativo Nachos en Ubuntu con nuestra máquina virtual Ok, lo primero que tenemos que hacer es decir archivo y crear nuestra carpeta llamada Nachos, como pueden ver aquí tengo la misma Ok, luego procedemos a abrir nuestra terminal y en esta parte de aquí procedemos a abrir nuestra carpeta ancha con el siguiente comodo CD Slash Home El nombre de usuario Y el nombre de la carpeta Ok, como pueden ver ya lo encontramos dentro de la carpeta Ahora procedemos a descargar nuestro Nachos con el link de carga y su compilador cruzado Con el siguiente comando GET Y correspondemos a escribir el link de descarga El cual se lo dejaré en la descripción del video Ok, como pueden ver ya nuestro sistema operativo Nachos se ha descargado Ahora tenemos que proceder a descomprimirlo porque es un archivo descomprimido Ok, este nombre que se encuentra aquí es el nombre de nuestro archivo Entonces procedemos a comprimirlo con TAR XZ Perdón PAS XZV Y procedemos a copiar el nombre de nuestro archivo Y aquí como pueden ver nuestro sistema operativo Nachos se ha instalado Ok, lo mismo hacemos con nuestro compilador Queremos saber que el compilador es aquel compilador capaz de crear, valga la redundancia Código abierto ejecutable en otra plataforma distinta en la que el compilador se ejecuta Ok Entonces lo mismo con el compilador GET Ok, entonces procedemos a hacer lo mismo con nuestro compilador Vamos a ver Ok, hacemos lo mismo con nuestro compilador cruzado Como podemos suele ser tardar un poco más Que el nash Pero ya se está descargando Ok, como pueden ver ya Aquí tenemos el nombre de nuestro compilador Y procedemos a comprimirlo El comando TAC QVF Y el nombre de nuestro compilador Que es este que está aquí Ok, como pueden ver ya hemos instalado nuestro compilador Inic y nuestro nash Ok, ahora para enlistar el nash y nuestro compilador Que esto es lo que nos va a hacer un direccionamiento entre el nash y el compilador Utilizamos el comando Para eso utilizamos el comando sudo O Básicamente aquí también se lo Se lo estaré dejando Este comando En la descripción del video Este comando que está aquí Copiar Copiar Y nos pedirá la contraseña De administrador De administrador Ok, como pueden ver este archivo de texto que Que nos abrió Que nos abrió Aquí vamos a la última A la parte final del archivo Le damos enter Y volvemos de nuevo El documento Copiar Copiar Esta parte que está aquí Perdón El archivo El archivo Lo pegamos Guardamos Y cerramos Ok 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 Luego de hecho esto Escribimos el comando ls Para verle Y aquí podemos subir el comando editado Ok Ahora procedemos a entrar a la carpeta de nash Cdnash Y ls Y ls Para ver lo comando que tenemos en esto Como podemos ver Tenemos diferentes Chivos Pero el que en realidad no importa este que está aquí Ok Entonces procedemos Escribir Reddit Mark 5 Ok Luego que nos Haya abrieto nuestra carpeta Este archivo de test Nos cedemos a Ahí esta apartado Es la parte de test Y donde dice Email Quitamos la g Simplemente Nos abriamos Y nos abriamos Y le damos 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 y cerramos y básicamente esto es todo ya tenemos en nuestro sistema operativo Ubuntu, ya tenemos Nachos y nuestro comprador cruzado espero que les haya gustado hasta la próxima